¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Amigos, encontraron un glitch de XP, el cual está bastante, bastante bueno e interesante, pero probablemente lo vayan a parchar, así que aprovechen esto, compártanlo con sus amigos, porque si lo parchan no van a poder utilizar este XP, así que antes de que lo nerfen, vamos a utilizarlo y sacarle el máximo jugo de XP, así que vamos con el intro y les explico paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar así, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar una partida en una isla muy específica, ese es el código de la isla, exactamente, 16, 33, 39, 29, 46, 53, V, 56, dirás, oye, ¿cómo se pone la V? Es que no sé cómo ponerla, no te preocupes, tú simplemente escríbelo normal, o sea, así, y solito va a salir la V, va a salir esto, lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a este mapa y vamos a hacerlo una partida que no sea pública, sino que sea una partida privada, para que así nadie nos esté molestando. Una vez que ya está la partida, ahora sí, vamos a empezar, vamos a esta partida y les explico cómo sacar esa XP. Listo, ya que estamos dentro, vamos a ver que hay una insignia de la isla que dice, Otorga PE, eso quiere decir, otorga puntos de experiencia, así que en este modo vamos a poder jugar con XP. Hay un conteo, pero si nosotros le ponemos pausa y bajamos, aquí tenemos el iniciar el juego para no esperar ese conteo, simplemente va a cargar ya directamente el modo de juego. Va a estar el contador ahí y arriba nos va a salir otro contador de 10 segundos. Hay que esperar y luego vamos a seguirlo. Una vez que empieza esto, vamos a teletransportarnos, es lo primerito. Ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos zonas secretas en todo este mapa que nos van a dar XP. Vamos a ir una por una. La primera se encuentra aquí, de este lado, y se encuentra en esta rampa. Lo primero que tendremos que hacer es poner un techo arriba de esta rampa. Así no nos va a empujar. Y lo que vamos a hacer es venirnos a esta orilla y vamos a ir caminando lo más lento posible hacia la orilla, hacia el borde. Lo que queremos hacer es que nos teletransporte a una sala secreta. Entonces así, lentamente. Si no sale la primera, no te preocupes. Lo peor que puede pasar es que te teletransporte acá. Así que sigan haciéndolo un par de veces hasta que entren dentro del cuarto secreto. Ahorita les enseño cómo se ve. Ahí está. Caímos ya en el cuarto secreto. Como ven, hay puros huevecillos por aquí. El que nos interesa es este. El huevecillo de pescado. Ahí está. Porque este huevecillo tiene un botón secreto. Ahí está. Nos deja interactuar con él. Así que lo que tenemos que hacer es venir con él. A ver. Es que es un mini spot chiquitito donde podemos interactuar. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es interactuar con él. Y miren amigos. La XP. Ahí está. Nos siguen dando XP. 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 Y sigue creciendo y sigue creciendo. O sea, nos van dando XP por segundo. Eso es lo que queremos exactamente en este modo. Luego les voy a enseñar la otra zona. Bastante fácil. Para ubicarnos en el mapa vamos a tener que venir justo aquí al centro del mapa. Y de un lado vamos a tener esto. Que es donde se ve como que el inicio donde salimos y todo eso. Pero no nos importa. Nosotros venimos al otro lado completamente. Lo que vamos a hacer es, estando de este lado, vamos a ver esta línea de aquí. Y lo que vamos a hacer es seguir toda la línea. Completamente. De este lado también va a haber un secreto. Un cuarto secreto. Para eso tenemos que irnos exactamente por la línea e irnos lentamente. Así poco a poco. Poco a poco. Igual manera hasta que lleguemos al cuarto secreto. Así que intentémoslo. Ahí está. Llegamos al cuarto secreto. Bastante bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bastante fácil. Vamos a tener que bajar lentamente. Y como ven, ahí hay una almeja. Vamos a tener que ir con la almeja. A ver, bajamos. Vamos. Y lo que tenemos que hacer es, primero, caer en el agua. Y lo que tenemos que hacer es que salga ese, como que ese brillo azul. Lo que tenemos. Exactamente así. Es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora, para poder subir a la almeja vamos a tener que subir de este lado. Entonces hay que tener cuidadito. Y una vez que estamos aquí arriba, vamos a ver que en uno de los dientes de la almeja, por aquí, tenemos otro botón de interactor secreto. Nosotros lo presionamos y vamos a ver que nos va a estar dando bastante XP. Ahí está. XP secreta. Y nos va a estar dando cada segundo XP secreta. Está más 500, más 500, más 500, más 500. O sea, cada segundo nos va a estar dando XP. Esto quiere decir, amigos, que tenemos un pequeño exploit para poder sacar XP infinita. Vamos a ver. Estamos saque y saque y saque y saque XP. Esta es la manera en la cual les digo que hay un pequeño método que eso probablemente lo van a parchar en un momento. Pero mientras, hay que aprovecharlo y sacar lo máximo de XP que podamos. O sea, miren esto. Es una locura. No se detiene. Seguimos consiguiendo XP cada segundo. O sea, es una pasada. Es esto. Amigos, si este video es de su ayuda y quiero ayudar a sus amigos a subir rápido de nivel. Este es el método predilecto para que puedan conseguir XP infinita y así puedan subir de nivel bastante rápido su pase de batalla. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Chao. Bye.